Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida ¡Hola! Te saluda tu amiga Cata y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula, Lo que Dios piensa. En Mateo 5.10 se nos presenta la siguiente promesa. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Es mucho más fácil aceptar un premio inmerecido con gracia que ser acusado de cometer un error que no cometiste. La naturaleza humana quiere saltar, agitar una bandera o lo que sea necesario para asegurarse de que todos estén al tanto de la acusación injusta. Solo alguien que camina con Jesús está equipado para responder humildemente de un modo cristiano. Cuando nos rendimos a Dios y caminamos con Él, somos despojados de nosotros mismos. No tenemos que probarnos a nosotros mismos o discutir nuestro punto, tal vez defendernos porque sabemos que Dios conoce nuestros corazones. Él sabe si tenemos razón o no. Y más que nada es importante lo que Dios piensa de nosotros. Si somos objeto de burlas, ridiculizados o menospreciados por estar al lado de Jesús y haciendo lo correcto, recuerda esto. Es un privilegio y un honor sufrir por Cristo. La Biblia dice en Romanos 12.12 En lugar de desanimarte y lamentarte por lo que te traten injustamente, anímate, jalaba al Señor, grita con alegría y di ¡Gracias Jesús! Hasta aquí nuestro Momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. ¡Que Dios te bendiga! Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!